¿A quién va a presentar? En nuestro estudio tenemos al compañero de trabajo de toda la vida aquí en Radio Nacional Esquela, Menem Fernández que está con nosotros aquí. Gracias Menem por venir. ¿Cómo le vamos Mauro? ¿No nos habíamos saludado a él? No, todavía no. El lunes que he vuelto a la radio todavía no habíamos tenido el placer de compartir aquí el micrófono de la 88.7 Muy bien complacido de estar con vos en tu programa pedí un pase de una hora sin opción de compra como se dice en el fútbol es un pase a préstamo y bueno, la verdad que volver a la FM estar con vos en tu programa y tener este invitado es como que un combo muy fuerte para arrancar, digo de mi parte nos gusta impulsar a los que recién comienzan emprendedores ¿Qué pista le podemos dar? A ver desde el invitado le podemos contar que es alguien que nació acá que hizo su escuela primaria la escuela 8 que ya ha dejado una impronta en esa escuela para toda su vida que me parece él mismo lo marcó después del nacimiento de sus hijos fue lo más importante que le ha pasado fíjese la trascendencia que tiene este hecho que le estoy contando que jugó en los 11 corazones de Rodolfo Tavies que hizo inferiores en San Martín de Esquel y que un día con un bolsito como siempre lo dice él y con muchas ilusiones se acuesta se fue a Buenos Aires a San Lorenzo de Almagro bueno le he dado bastantes pistas si empiezo por todo su recorrido su trayectoria futbolística estaría 5 o 10 minutos más nombrando todos los clubes en los que estuvo pero tener en esta mesa al señor Claudio Campos invitado la verdad que para mí particularmente es un inmenso placer desde lo profesional pero sobre todo de lo afectivo porque sabe el cariño que le tengo le tiene infinidad de gente acá pero sobre todo porque estamos hablando de un embajador de lujo de la ciudad y de la provincia en el mundo entero así que estará bienvenida nada para Claudio Campos gracias por venir Claudio no no gracias a ustedes buenas tardes bueno siempre es lindo regresar algún día estuve acá a los 8 años a los 7 y nada está todo igual pero muy bien muy lindo el mismo cariño de siempre muchas gracias por la invitación Mauro estar presente también bueno desde siempre y nada feliz por estar en casa me siento no sé por qué me pasa yo lo siento muy muy así yo llego a Skelly y me cambia el semblante me cambia todo y nada estoy pasando unos días en casa con mis viejos con la gente conocida con ustedes amigos de la vida así que disfrutando muchísimo y bueno ojalá que salga una linda charla para que los que nos escuchan se entretengan hay algo interesante que tiene que ver hay veces que se habla de la cuestión personal de alguien no vamos a entrar a los futbolísticos obviamente pero siempre destacamos esto de reconocer no solo las raíces sino los lugares por donde pasaste yo te sigo en las redes fuiste a los clubes ahora volviendo que tenés el tiempo las ganas de ver a tu familia estar así fuiste a los clubes por donde fuiste pasando en Buenos Aires también recordando las fotos la historia no te olvidás de nada del transcurso de tu carrera y seguramente me olvido pero hay cosas que son son perennex que están en mí el otro día como decía estuve después de 26 27 años volví al Club Porvenir al Club Porvenir porque tenía que volver y quise llevar a mis hijos y le dije vamos a hacer el recorrido que yo hacía en el tren hicimos el recorrido ¿en serio? sí, hicimos el recorrido en el tren fuimos caminando por donde yo me tocaba en aquella época fuimos a la habitación donde concentré y viví dos años que la pasé muy difícil la misma cocina el mismo utilero y nada fue un momento lindísimo porque después de haber vivido ahí y como vos decís haber recorrido por ahí el mundo estadios y lugares hay lugares que los siento muy importantes en mi vida y el otro día justo hablaba con un hincha del Porvenir que después me fue a buscar al centro de Buenos Aires cuando me vio después me llamó y me dice ¿dónde te puedo encontrar? me encontró en el centro y yo le decía mirá si vos me preguntás futbolísticamente hablando o lugares puntuales que yo tengo muy particular tengo a San Martín de Esquerra tengo a San Lorenzo de Almagro tengo al Porvenir y al Paz Yanina de Grecia o sea no los puedo tocar porque son emblemas dentro de de mi carrera y no solamente porque me pudo haber ido mal, bien o regular sino por el sentimiento que se generó conmigo de la gente del club o de los clubes en este caso y por las oportunidades que tuve en San Martín de Esquel la oportunidad que tuve en San Lorenzo en su momento la que tuve en el Porve y lo que me pasó en Grecia entonces creo que hay que ser un agradecido y yo soy un agradecido a la gente en este sentido que por ahí que te desconoce que a veces te abre la puerta de la casa o te brinda algo extra simplemente porque vos jugás al fútbol defendiendo una camiseta entonces lo siento así honestamente lo siento así y lo remarco siempre yo por ejemplo a mis amigos les digo todo el día que los quiero yo se lo digo y a los lugares donde me sentí bien lo hago notar también y en otros lugares que por ahí no tuve tanta trascendencia o lo que sea también mantengo un vínculo el otro día por ejemplo me puse muy contento y tuve una comunicación con alguien muy importante cuando San Miguel le hizo el gol y ascendió hace 26 años yo jugué en ese equipo que ascendió San Miguel después de toda esa situación que fue Pablo Cameroni que era el 10 emblema en aquel momento el Bocha el Bocha Cameroni hablé con él y nos acordamos ¿te acordás Gaucho? cuando estuvimos ahí entonces esas cosas son impagables o sea no me parece que la vida va por ahí al menos yo lo siento así hay transmisión de valores ahí también y ahí en eso Mauro un ser humano que marca impronta ¿no? obviamente por una cuestión de la trayectoria de Claudio y de los lugares que ha estado uno no ha tenido la posibilidad de hablar con tanta gente pero sí si uno consulta en San Lorenzo de los hermanos Calabria de Melillo y de tantos otros que jugaron con Claudio uno se da cuenta que el recuerdo que tienes es el mejor yo hace poco tiempo tuve la posibilidad de estar charlando con el Mungo Peralta que aparte es un vecino aquí de la zona porque siempre está en su campo muy cercano a Esquel y recordamos me decía yo no estaba cuando Claudio jugó en la CAI pero el recuerdo que dejó para la gente como persona fue magnífico magnífico o sea esta es la impronta que también dejan porque digo ¿qué es lo que queda? sí quedan los goles las victorias el reconocimiento los títulos como una parte de lo que es el fútbol pero después la calidad de gente perdura infinitamente y es lo que siempre se valora en el tiempo ¿no? qué bueno que digan qué gran tipo pasó un gran jugador pero qué gran persona que era bueno estas son las particularidades que por ahí Claudio tiene me tocó ir a verlo al porvenir también me acuerdo de algún partido allí en Herli y el cariño de la gente era un pibe y las peleaba como todos una cancha complicada con un sespe difícil y la patada así la llegué por supuesto cada tanto vemos fútbol femenino o algún partido del porno pero sobre todo fútbol femenino que se juega allí y la patada más chica iba de la ruilla para arriba los defensores rudos primero te pegaban y después te saludaban y bueno toda esa historia que yo siempre digo qué lindo plasmarla en algún lugar Claudio ha tenido hasta eso que es poder escribirlo poder contarlo y principalmente que esas vivencias se trasladen entonces creo que es un combo para uno que es fanático de esto que le apasiona el fútbol y que siempre tuvo como premisa en la tarea periodística deportiva valorar a aquellos que hacían el inmenso esfuerzo fuera de nuestra ciudad llevando la bandera de Esquel bueno la audiones o ni hablar en el lugar donde le toca hoy pero para llegar a ese lugar hay toda una trayectoria una actitud una forma de vida que tiene su premio y él lo ha logrado me parece que esa es un poco la síntesis que uno encuentra en lo que es Claudio Campos persona trasladado a su profesión que tiene el día de hoy hay una cuestión que quiero agregar también a la cuestión personal futbolística que a mí me interesa muchísimo también y no sé si sos consciente también yo relaciono a dos personas en este ámbito creo que te lo dije alguna vez a Valdano y a Claudio Campos en la cuestión de pensar también filosofar o reflexionar del mundo del fútbol como metáfora de la vida y me parece que Valdano y vos están linkeados de alguna u otra forma en ese sentido bueno me parece bueno te agradezco la opinión Valdano es un referente a nivel mundial de pensamientos y de trasladar por ahí lo que siente desde el fútbol lo que el fútbol le da y le ha dado etcétera y lo que él puede brindar en el fútbol a ver yo siento las cosas y las trato de transmitir yo no sé por qué pero tengo tengo como que parámetros muy claros tengo personas que me motivan y no es que me lo están diciendo sino que yo simplemente el hecho de que de que de que están yo necesito trasladarle lo que lo que siento y necesito dar algo más siempre de lo que puedo dar y ese algo más de lo que puedo dar significa preparación significa sacrificio significa estar estar vigente continuar reinventarme entonces si yo voy por ese camino seguramente a las personas que me están siguiendo porque siempre todos tenemos alguien atrás tengo mis hijos tengo mis viejos mis amigos siempre hay alguien que está presente o que se siente contento o quizá le saco una sonrisa porque leyó que yo estuve en tal lado entonces esa persona se merece que yo me reinvente se merece que yo y yo lo siento así no sé si son mil dos mil o cuatro o cinco o siete sé que son cuatro seguro sé que tengo cuatro seguro entonces desde esos cuatro arranco y mi día arranca por ahí en las malas en las buenas hay complicadas hay muy difíciles hay momentos en que uno a veces no sabe cómo reinventarse pero bueno lo importante de esto que yo rescato y que ha sido así mi carrera desde que empecé es tratar de ir siempre por un poco más o sea yo tuve un día una charla y estaría bueno que después lo busquen por ahí con Jefferson Pérez Jefferson Pérez fue el único medallista olímpico de Ecuador en la historia hasta hace poco porque ahora dos chicas ganaron oro por el levantamiento de pesas Jefferson Pérez para quien no lo sabe es marchista de esos que corren de una manera especial que no pueden trotar sino que van un término medio marchista una técnica muy imposible imposible y Jefferson Pérez un emblema en Ecuador lo fue bueno durante muchos años lo sigue siendo y una charla nos dio un ejemplo que dice que él se preparó se preparó para hacerme medalla de oro y que él sabía que había una línea que si él superaba esa línea él tenía un poco más y esa línea era la línea del dolor es cuando viste decir no doy más no puedo no aguanto más si hay un poco más y ese poco más yo trato de ir a buscarlo siempre entonces trato no tengo un límite no puedo más ahora ya estudié y tengo dos diplomados y puedo tener un tercero o puedo aprender de nutrición y por qué no y si el conocimiento no ocupa espacio entonces si voy por ahí y voy tratando de ir por el camino correcto de ser buena persona y tratando de crecer y de yo sentirme vigente me parece o al menos es mi forma de vivir lo siento así me siento mal cuando me doy cuenta que me estoy estancando cuando digo no, no, no algo está mal no, no son de estos meses no hice nada no sé del hecho de correr de ir al gimnasio o de mejorar mi comida o de estudiar siempre me doy cuenta cuando me estanco entonces digo no, no puedo estancarme mi vida va por otro lado y tengo que continuar no sé nadie me lo enseñó qué sé yo lo aprendí en la vida en el camino y va por ahí debe ser el secreto y si hay un dilema que tienen los jugadores del fútbol profesional es el día después el día que dejan la actividad y el que hacer cómo encararlo ser técnico ser representante de jugadores y Claudio a quien quizás no con tantas redes pero siempre lo seguíamos y sabíamos de su actividad bueno, primero se había logrado ganado un lugar importante en la vida ecuatoriana donde se había radicado pero fundamentalmente dijo este es el camino comenzó a trabajar a gerenciar bueno, con distintas alternativas que puede dar detalles pero llegar hoy a ser porque ni siquiera lo mencionamos digamos ocupar el lugar que tiene de coordinador de la federación ecuatoriana de fútbol de selecciones coordinador de selecciones de todas las disciplinas o todas las variantes que tiene el fútbol profesional en Ecuador dentro de la federación es tocar el cielo con las manos cuando uno lo charla con gente de fútbol yo lo charlaba con justamente menciono el caso del Mumo que hoy es representante de jugadores y que ha tenido una trayectoria fantástica también en carácter de jugador bueno vos te pusiste ese objetivo y no sé si tenías tan claro el día después pero sabías para dónde ibas a rumbear por lo menos sabías lo que te gustaba y de qué manera poder ganarse en un lugar porque yo creo en un equipo de fútbol no es fácil profesional pero en el lugar donde vos también te metiste a buscar tu lugar profesional y de trabajo no era para nada sencillo en ese día después que hacíamos mención el día después o los días después son como un luto es un luto o sea el futbolista deja y es como que dejaste tu vida porque a mí me preguntaban el día después es que yo de los seis años que juego al fútbol todos los días me levanto pensando en eso me preparé para eso entreno para eso entrené para eso hice sacrificios para eso y un día ya no lo haces más es un luto detrás en un terreno bastante difícil que bueno por suerte yo lo superé rápido o sea no tuve ninguna situación rara ni que me sentí mal traumática no traumático pero lo fui entendiendo y aceptando como parte de las reglas del juego y hay algo que yo también siempre me quedan frases de entrenadores de personas cercanas que una vez me dijeron que no recuerdo bien en una charla me dijeron deja todo lo que tengas para cuando vayas a poner la cabeza en la almohada no te arrepientas de nada o sea la almohada es la que te dicta si en el día hiciste todo lo que tenías que hacer o no y no que la almohada te diga y por qué no pudiste ir un poquito más y por qué no por qué no corrí esos últimos cinco metros y por qué por qué no hice cinco dominales hablando del fútbol situaciones así por qué no le dije gracias a tal persona por qué no le dije te quiero a tal persona entonces esa forma de pensar o de ir un poco más yo dije comprendí que listo mi carrera deportiva había entregado todo yo no sé si fue buenísima si fue buena fue excelente fue más o menos yo la disfruté o sea me fui de Esquel pasé por un montón de lugares fui creciendo jugué en varias categorías de fútbol argentino jugué en Europa jugué en México jugué en Colombia jugué en Paraguay jugué en Bolivia jugué contra Cristiano Ronaldo jugué contra con tanta gente entonces terminé después diciendo bueno no sé si fue mejor que la del otro no la comparo fue mía y yo siempre decía algo siempre lo cuento anecdótico al 26 27 años la típica que llenás un formulario ya hoy no se llena un formulario antes sí teníamos que llenar y te ponían profesión y yo ponía futbolista entonces ahí empezás a entender que yo estaba haciendo lo que me gustaba y hay gente que por ahí le gusta eso y no lo puede hacer cuántos hay chicos que sueñan serlo y por ahí no entonces yo siempre lo valoré siempre valoré la carrera y no me la tomó que yo si llego yo juego bien al fútbol o lo hago no no para mí fue yo la valoré a mi carrera y por eso trato de seguir dignificando la profesión o sea me parece que dignificar la profesión es eso y la profesión me ha dado tanto yo conozco no sé cuántos países del mundo conozco cuántos conozco ya cuatro continentes gracias al fútbol entonces cómo no me voy a preparar cómo no le voy a agradecer al fútbol y cómo no voy a estar vigente o tratar de entregar todo capaz que después el todo mío no alcanza capaz que no alcanza para lo que me están pidiendo pero sí va a ser obviamente siempre una entrega 100% antes de pasar quería meterme ahí de lleno en lo que tiene que ver con uno imagina como decías vos un equipo de fútbol local regional que tiene sus complejidades etcétera cómo es el mundo de ser coordinador de selecciones de un país la complejidad que debe tener pero aprovecho también para destacar esto decía Menela al comienzo embajador de Esquel y yo no hablo ya en lo deportivo solamente no hablamos de lo deportivo solamente a mí me gusta ver que por ahí hay detalles grandes que tienen que ver con el deporte de Esquel de nuestra región que siempre lo estás acompañando a través de las redes un mensaje etcétera pero también pequeñas cosas entre comillas digo pequeñas y ahí va lo grande de Claudio que tiene que ver con un paisaje con un avance de Esquel en lo turístico en lo cultural etcétera y hasta algo tan sencillo que el otro día publico algo del Turco Samir que abrió su local acá bueno ya habrá que conocerlo por en la red entonces para ahí digo no pierde el lugar del lugar donde nació pero no solamente en lo futbolístico en la diversidad del propio lugar eso creo que lo trasladás todo el tiempo en el fútbol y en la vida a los familiares en donde vas si, si te repito yo lo siento así y voy estoy siempre lo digo en varias entrevistas que me han hecho hace poco en Comodoro entre Lego en Rawson me han llamado por el tema de la selección y yo les digo mirá con todo el respeto del mundo yo soy esquelense patagónico después soy argentino pero soy esquelense capaz que simplemente para que se entienda somos todos argentinos pero yo soy esquelense primero y después el resto entonces trato desde ahí yo me pongo muy contento cuando veo una obra en Esqué cuando no sé a veces vos publicás no sé están patinando por allá y yo digo en mi época íbamos a la cascada y no había nada ahora hay algo para patinar cuando no sé pasa algo en la ciudad o publican algo estoy pendiente de gente 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 y sí tengo obviamente un montón de cosas para hacer y estoy muy ocupado como decía la profesión y por ahí no respondí lo que lo demandé anteriormente el tema de de ser coordinador de selecciones que es y lo ilvano todo para responder es nadar entre tiburones es nadar entre tiburones y no dejo de ser extranjero obviamente entonces también estás en ese mundo que tenés que acomodarte que tenés que saber manejarte pero yo creo que la labor de cada uno si uno es honesto es digno y vuelvo a repetir de lo que hace se capacita y vas más allá que por ahí generes una envidia porque se generan las envidias son naturales en el ser humano o hay gente que no te quiere por cómo hablás cómo caminás etcétera puede pasar yo creo que la parte laboral si yo la cumplo y voy creciendo y voy demostrando obviamente se te van abriendo caminos vas viviendo cosas nuevas y es lo que me toca a mí con las selecciones nacionales que he tratado obviamente cumplo dentro de una semana estos días cumplo ocho años en la selección entonces yo lo valoro mucho espero seguir un tiempo un tiempo más también porque me gusta lo que hago siento que soy útil soy importante entonces bueno es una situación que no como dijo Mene yo no sabía lo que iba a hacer al día siguiente pero si entendía que si me pones a mí mañana en la NASA yo no sé para dónde arrancan las naves pero si me pones en una cancha de fútbol en un vestuario o en una oficina del presidente voy a entender los semblantes voy a entender el momento y es un mundo donde yo me puedo mover si me puedo mover en el vestuario me puedo mover en la cancha y me puedo mover en la presidencia porque los entiendo porque los comprendo porque los viví y me preparé para eso adentro de la cancha me preparé después para afuera y me preparé nuevamente afuera entonces es mi mundo no sé si después terminaré algún día quizás en San Martín de Esquel o donde sea pero si yo puedo sentirme cómodo y brindar algo es donde quiero estar o sea esa es mi realidad y hablando de la complejidad de esa tarea digo y citar un ejemplo vas a un partido de eliminatoria como te pasó el último que jugó Ecuador en Argentina vos estás 60, 70 días antes previendo el lugar de concentración el entrenamiento qué jugadores teóricamente van a ser convocados más allá que eso siempre se hace en el último momento pero toda esa logística de jugadores del mundo que vienen cuatro días a un lugar que llegan a Ecuador que viajan a la Argentina toda una logística por citar el ejemplo que está más en la habilidad que es la selección mayor pero eso te pasa con el fútbol playa te pasa con el mundial sub-17 que venís de Indonesia hace poquito tiempo digo es toda una ingeniería que te lleva cada día muchas horas de laburo es realmente muy importante y hay otro tema ahí que es importantísimo dentro de eso que acabas de mencionar que es que tenés que trabajar con gente con mucha gente o sea de mí depende mucha gente y todas esas personas desde el entrenador el nutricionista el médico el utilero el de prensa el jugador propio los directivos la prensa exterior o sea hay mucha gente que está pasa por tu filtro de que no sé a qué hora es mi vuelo y la cancha a qué hora la van a regar y el pasto está 1.5 o a 2 y los vuelos van a decir ¿cuándo se demora esto? el menú o sea hay un sin número de preguntas que se generan constantemente que tenés que tener y yo lo he aprendido en el camino la paciencia suficiente tenés que estar muy aplomado tenés que estar muy tranquilo yo aprendí en la selección a que no sé decir no sé yo digo esperame un ratito si yo no lo sé esperame un ratito que vamos a ver cómo lo sonamos pero aprendí eso entonces las inmediateces que tienen las selecciones en este caso cualquiera fuera obviamente la mayor es la la niña bonita la que ven todos la que vemos todos como le pasa a Argentina o cualquier país del mundo pero con las otras categorías también tengo situaciones imponderables constantes qué sé yo ahora hace 20 días un mes entramos a Arabia y yo entrego yo siendo cargo de 21 menores a Arabia y bueno entonces tenés que manejar situaciones en otro idioma con los árabes explicarles y cosas que por ahí no están en ningún libro de teoría ni lo vas a estudiar en ningún lado y que el tiempo o lo que me tocó vivir ahí juega ahí entra el juego y que es la famosa experiencia entonces son cosas que te van pasando aprendizajes inolvidables y bueno hay que tener por ahí la pasta para poder manejarlo y obviamente el abanico como siempre yo digo el chip arranqué con un chip de 2 megas y hoy tengo un chip de 20 megas porque ya tengo más cosas en la cabeza la capacidad exactamente ahí te voy a invitar Claudio que te pongas los auriculares ahí Tincho quiere hacerte una pregunta claro me quedé con todo esto que decías vos de la cantidad de gente que depende de tu trabajo y que te consulta cosas y todas las cuestiones que hay que ir teniendo en cuenta de canchas y demás lo más lo más importante de todo esto es que toda esa gente que depende de vos y que es una respuesta tuya tu respuesta tiene que ser en base también a un proyecto a una línea de continuidad de lo que se viene haciendo en tu trabajo y es complicado perderla a veces digo si te dejas llevar por la vorágine del día a día y no te respondo si te respondo mejor no a ver la línea de trabajo obviamente la van marcando en este caso los entrenadores o el director que tengas o hay líneas de trabajo que vas marcando y dentro de esa de esos imponderables tenés como que los límites tenés paredes de ambos lados que hasta acá puedo jugar con esto acá con lo otro no sé tengo situaciones que hay que sacar los pasajes de avión a último momento que estamos hablando de valores muy altos realmente bueno no hablemos de plata en Argentina pero son valores muy altos y tenés que tomar la decisión el viernes a la tarde tomo la decisión el viernes a la tarde el jugador jugó el viernes a la noche y se lesionó y no viene entonces tenés que resolver ese pasaje que no va a utilizar y ver como lo acomodás con la agencia con otro te citan a otro el entrenador no te lo dice tenés que esperar hasta último momento bueno entonces entras en una situación bastante estresante porque estás manejando muchísimo dinero y que tenés que resolver de alguna manera pero si están los parámetros por eso hablaba recién de parámetros que uno los va aprendiendo y los va entendiendo depende de la persona que esté arriba de cómo lo puedes manejar con uno puedes jugar un poquito más con otro puedes jugar un poquito menos jugar en el buen sentido de resolver esa situación entonces hay una línea de trabajo pero dentro de esa línea de trabajo yo tengo que tener la capacidad o mis compañeros todos los que hacemos esto o los que hacen en otras selecciones de entender pero yo aprendí ¿sabes qué? a prevenir entonces como tengo el plan B y el C cuando me pasa algo no me sorprende tanto porque ya tengo el B y C para todo lo que puede pasar hay otros imponderables que te pueden pasar y que son no sé en la época de pandemia yo en la pandemia aprendí muchísimo por ejemplo y entonces ahí es como que quedé ya con el plan A, B y C me pasó y lo pongo acá me pasó pero así real que mandé apreté el botón del teléfono así el avión se estaba levantando eso que tenés 30 segundos más de línea aprendí así y mandé el hisopado de Moisés Caicedo que vale 120 millones de dólares Moisés Caicedo había dado positivo y aprendí así veníamos a jugar contra Argentina y yo apreté así para que llegue a Conmebol y que cuando nosotros lleguemos a Argentina Conmebol haya revisado que nosotros mandamos eso y se fue así y yo te aseguro que las 7 horas del vuelo yo no dormí porque yo no sabía si había llegado entonces aterrizamos en Buenos Aires y tenía el mensaje de Conmebol que me daba el ok de que se había enviado el hisopado de él y Gustavo Alfaro me miraba y me decía Claudio y le digo Gustavo no sé yo creo que se fue pero era si llegábamos y no estaba él no podía jugar porque no estaba habilitado dentro del tiempo bueno dentro del tiempo que solicitaba la competencia el jugador más caro de la historia de Ecuador y del fútbol inglés y del fútbol inglés hoy en el Chelsea con eso Fernández esas cosas que te pasan nada son esos minutos y yo bueno tuve la responsabilidad de poner el botón así de que se vaya el hisopado de Moisés en este caso por eso de esas cosas que al hincha de fútbol lo escuche dice que fantástico anécdotas como la camiseta que te regala Neymar en plena Copa América también de saludarte con Messi y de que te reconozcan también porque digo Messi que es un observador ya te tenías y todo que vos eras de la delegación de Ecuador y sabía y decía que función cumplía digamos o vos se lo pudiste decir a la realidad de cada día digo a tu barrio a tus viejos los que marcaron los valores en la vida o a la biblioteca porque digo lo de la biblioteca fue algo que un día me lo contaste y surgió se hizo con toda la complejidad de la pandemia y con todo lo que significó era para mí fue un hecho fabuloso pero vos lo pusiste y lo situaste en un lugar en tu vida importantísimo para alguien que tiene todo este tipo de vivencia que está con las mega estrellas que maneja un montón de responsabilidades inmensas en el fútbol del mundo que este hecho de la biblioteca que pasaste en la escuela primera que pudiste disfrutar en la escuela número 8 bueno habla también de tus valores y de tus prioridades en la vida de cosas que parecieran sencillas y pequeñas al lado de todo esto que nos contás pero para vos tiene un valor único hoy fui a la biblioteca hoy fui a la biblioteca a llevar unos libros que traje que tenía unos libros de una enciclopedia del campeón del mundo de España traje un libro de Messi que lo compré en Buenos Aires porque me gustó ni lo leí pero era muy para los nenes dije les va a gustar hoy fui a la mañana y los entregué en la biblioteca y es como entrar a un lugar especial te agradezco nuevamente te lo he agradecido muchas veces porque parte fundamental de que exista es de tu labor y todo lo que me ayudaste y está la camiseta sí, sí también está la camiseta a ver yo he aprendido que cuando uno le toca convivir con estas situaciones Neymar me dio la camiseta Messi me saludó dos o tres veces en el vestuario no le pedí la foto porque habíamos perdido no era el momento yo no le puedo pedir una foto a mi rival me ganó yo no le voy a pedir más allá que sea Messi me queda que le di la mano y me queda eso es para mí y situaciones así muchas más y termino comprendiendo que son como nosotros son banales son seres humanos simplemente se destacan en lo que hace pero la biblioteca está en otro lado o sea ahí fue mi papá a la escuela fueron mis hijos perdón fueron mis hermanos mis sobrinos fui yo y que tenga la biblioteca mi nombre y que quede ahí para toda la vida es más que nada un homenaje a mi familia a todo lo que han trabajado y yo lo veo por otro lado no por mi nombre no es por mi nombre porque a mí no me interesa eso sino que cualquier nene vea que ese era uno como ellos y que puede ir un poco más o sea que el día de mañana se puede mirá este vivía acá cerquita capaz que el abuelo le contó la historia o el primo o lo que sea y lo invita capaz que lo hace soñar por estar ahí porque a veces los chicos tienen eso todos tenemos eso yo quería ser como Palalá de Bilúger y qué quería y fue una manera de ir para arriba y Palalá y era local y le tocó no mucho más entonces imagínense por ahí si podés proyectarte algo más entonces esas cosas para mí marcan mucho y lo otro que me toca diariamente y lo agradezco soy un no soy muy creyente pero soy un bendecido por estar ahí hace poquitos días estuve con Branco por ejemplo yo con Branco lateral izquierdo nos manejamos ¿qué hace? ¿cómo anda Branco? todo claro ven para aquí tú ven y Branco mundialista un tipo muy así y nos manejamos de tú a tú por la labor que hacemos entonces nos acordamos igual del bidón del bidón de Branco entonces todas esas situaciones que terminan para mí siendo más normales porque los ves que son seres humanos son banales se humaniza se humaniza no supera ni va a superar el hecho de que por ahí la escuela donde yo estudié donde estudiaron todos los demás mis viejos y mis sobrinos tengan mi nombre y que esté ahí como un incentivo para cualquiera capaz que pasen 500 o 1000 o 2000 que uno se entusiasme de verlo ahí seguramente para mí va a ser una satisfacción y por ahí capaz que nunca me entero pero no importa lo importante es que se generó eso y nada lo tomo por ese lado graficando para cerrar esta parte de la historia Mauro de lo que fue aquel momento y de lo que Claudio piensa y siente cuando en el momento de la inauguración los chicos ávidos pero vos jugaste con Cristiano y las preguntas todo fue unida y vuelta vía streaming con Claudio cuando le preguntaron bueno jugaste con Cristiano Ronaldo tuviste en Europa en el fútbol argentino en Ecuador cuál es tu ídolo con todos los jugadores que conociste viste y Claudio lo sintetizó muy rápidamente dijo el ídolo mío está sentado hoy con ustedes que es mi viejo entonces ahí me parece que es un poco la culminación del pensamiento de él como con esa sencillez que tiene la vida a veces y que todos nos gusta tratar de trasladarla pero a veces cuesta es eso esa es la síntesis perfecta de lo que significaba esa biblioteca en la escuela que había de su viejo que fue él y sus hermanos y que evidentemente era la mejor muestra de lo que significa desde el humano esa concreción su ídolo era su viejo y estaba sentado ahí en el acto ya vamos cerrando te agradezco compartir esta charla aquí y vos hablabas también de la templanza tuya a la hora de decidir cuestiones muy importantes yo recuerdo una donde lo nombraste a Neymar y la camiseta de Neymar a mí me gusta el fútbol jugarlo no sé seguir mucho las cuestiones aleatorias al fútbol pero jugarlo me encanta te mando no me acuerdo que es un whatsapp que te mando no me acuerdo que tema era en el medio del mundial y me dice con una tranquilidad del audio sí mirá aguantame un cachito que estoy a dos minutos de entrar con a jugar está Neymar que estoy viendo si me va a dar la camiseta o no y te contesto pero aparte era con la tranquilidad que lo comentaba digo no no si esta tiene esa tranquilidad para esto bueno que le quede Claudio agradecerte como siempre la posibilidad no solamente del cariño el afecto que tenés con Menem con todos los chicos de acá y gente de Esquel sino también el vínculo con una radio tradicional que es la radio nacional Esquel que te venía a bancar unos mates unos termos así que ya vienen de Rambo gracias por venir aquí no no gusto como te decía y bueno mirá se me acaba de cruzar por acá yo creo que vine acá la primera vez con el Orlor Giorgia vecino de mi casa y que me veía jugar a la pelota ahí en frente de su casa en diagonal donde vivía en el barrio en la Belgrano Río creo que el Orlor me trajo a mi una vez acá que hice un par de goles jugando en un torneo en el 86 85 he regresado alguna que otra vez pero bueno un gusto siempre y bueno en definitiva lo único que te puedo decir que estoy muy agradecido el cariño que por ahí me tiene la gente no todos me van a conocer pero no pasa por ahí sino simplemente los veteranos los viejos encontrármelos en la calle vernos todos estamos más viejos todos estamos más grandes y para mí es una satisfacción estar en Esquel sentir eso por Esquel y la verdad que soy muy sincero en lo que transmito diariamente donde me tengo que estar porque lo siento así y no es que estoy haciendo demagogia ni nada raro yo lo siento así y bueno ojalá que ojalá que la vida me dé la posibilidad algún día de quizás venirme acá y erradicarme acá porque me faltó eso me parece que me fui muy chico y creo que me faltó me faltó un poquito más de Esquel pero bueno esto continúa esperemos para dónde nos lleva ahora el año que viene el fútbol y todo lo demás sigo con proyectos sigo trabajando hay cosas que por ahí hago y no se saben pero bueno ahí estamos así que bueno muchas gracias a ustedes por la posibilidad por estar presente siempre Mauro un gran win derecho Mauro me hizo hacer varios goles me hemos insultado entrar en una cancha por algún paseo grité más allá más allá de todo varios goles con Mauro en su momento así que bueno una satisfacción estar acá con ustedes gracias de corazón un gustazo enorme gracias por la invitación y no me bajé la calidad de invitado la próxima que me sale no sé quién me invito si no no vengo no me cruzo la vereda gracias Menem gracias Claudio un gusto un lujo para Esquel como dijo Menem tomo las palabras de Menem y no voy a decir embajador deportivo embajador de Esquel en el mundo Claudio Campos estuvo aquí en Radio Nacional Esquel en Radio Nacional Esquel